Bueno, muchas gracias por la invitación y pues bienvenidos a este espacio. Y bueno, bueno, vamos a… el tema de hoy es la colorización, ¿no? Y bueno, Christopher, vimos un fragmento de una obra que tú hiciste, un videoclip, supongo que este fue para Banda Sonora o algo así. No, fue para la clase de inmersión con David. Ok, ok, yo creí que era Banda Sonora de hecho. ¿Cómo fue, digamos, tu experiencia con este proyecto en particular, digamos, para tomarlo de referencia en el trabajo de color? ¿En qué grado estabas cuando hiciste esto? Estaba, si no estoy mal, en segundo año. Segundo año, ok. Terminando, segundo año. Y que en ese momento, o sea, tuviste esta obra, entraste un poco a colorizar, o sea, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, fue un poco curioso porque antes de eso, tal como colorizar, no entendía qué era. Más que nada yo era como probando cosas, fue que logré como buscar lo que quería. Básicamente, yo solo quería que fuera todo blanco y negro. Y en mi cabeza en ese momento pensé que no era color necesariamente, pero después, gracias a Diego en su clase, me di cuenta que, pues, la gran parte de colorizar son los peces blanco y negro, que son los altos y los bajos. Entonces, así los blancos y los negros, básicamente eso, en ese momento, ahorita lo miro y hubiera querido hacer un par de cosas diferentes, pero sí fue atacar un tema que no tenía ninguna idea y que básicamente solo lo intenté hacer de la mejor manera que pude y aprendí mucho solo como que buscando por mi cuenta. Por eso, como para la clase de Diego, ya pude como entrar un poco con más esa experiencia. Ok, y Diego, ahorita que escuchas a Christopher, segundo año, se enfrentó a esto, ¿tú en qué momento, por ejemplo, de la carrera le dijiste, bueno, lo mío es esto, yo me quiero dedicar más a temas de postproducción, a colorizar? La razón por la que yo llegué a la postproducción fue porque, fue porque en la universidad donde estudié, había unos, como unos sistemas, que en ese momento lo llamamos sistemas, no era como computadores, eran unos sistemas, y eso fue desde el colegio, nos llevaron como a conocer la universidad, y en esos sistemas, como que las personas que le hacen el tour, uno de ellos dijo, acá se hizo, o sea, en esos mismos sistemas se hizo películas como Gladiador, como Corazón Valiente, como esos monstruos, y yo diría eso fue clave para mí, eso fue clave porque a mí me gustaban los computadores, y porque yo dije, yo quiero usar esos sistemas, y pensemos que, que siempre durante la carrera, como que quise, me metía como en esos cursos, en ese momento, era imposible tener un computador portátil que leyera, como estos, estos, estos programas, entonces, entonces, uno tenía salas de edición, y me encantaba como ir, ir a aprender, y pensemos que, que yo diría, se ha ido descubriendo, se ha ido como descubriendo todo el proceso de, de, en un momento, quería hacer efectos especiales, con Marisa hablábamos, en un momento, en un momento hice 3D, a color, yo tal vez no lo conocía, cuando yo entré a, 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 a estudiarlo, y también fue, fui llegando, fui llegando, como, como que la vida te da, te da, te da como ciertos, como caminos, y llegué a eso, y, y sí, soy feliz haciendo color. Ok, ahora te regreso a ti, Christopher, o sea, ahora que escuchas esto, y después de, este, como primer acercamiento que tuviste a, 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 a la colorización, en los proyectos posteriores, eh, o sea, como es que decidiste tú también, porque creo que sigues explorando mucho por el lado de la postproducción, ¿no? Sí, la postproducción es como, parte de, de las habilidades que quiero siempre andar mejorando, y, básicamente, me di cuenta que, para proyectos personales, que, uno ya tiene que colorizar, porque ahora ya no puedo, hacer algo sin tener que colorizarlo, porque, se mira tan diferente, y como, se despedirse mucho la oportunidad, aún si es como nuestra, una cámara Canon, que tenemos que, no está comprimido, pues, el material, entonces, como que los colores ya están un poco, se miran, aún se puede, como que explotar más ese potencial que tiene el color, y, básicamente, que a mí me gusta editar mucho, siempre, fui como, viendo como, con Premiere, más que nada, como podría hacer un poco de color, pero, nomás, eh, tuve la clase con Diego, que, me la goce mucho, aunque fue un poco cansado, si soy honesto, pero, cansado en buen sentido, porque sí trabajamos un montón, eh, me di cuenta de las posibilidades aún más, como, lejanas que se puede llegar, porque aprendí, como unas técnicas, que, la verdad, no pensé que existían, y, básicamente, un flujo de trabajo que te hace, como, tener un proceso mucho más fácil a la hora de colorizar, no es solo como, empezás de un solo, viendo todo, sino hay pasos, hay como, maneras, como de facilitar todo, y, básicamente, pues, esperando tu pregunta, es, como, fui viendo, poco a poco. Ok. A ver, ahora, digamos que, los dos están coincidiendo, o, más bien, hablan ya de términos como, muy técnicos, pero, eh, hay una cosa, como, muy básica, la colorización, yo, por ejemplo, no, mucha gente aquí sabe que, eh, yo tengo un defecto, no, o sea, ahí sí me ven la perfección, pero sí tengo el defecto de que, soy un poco daltónico, entonces, al momento de yo estar en la, en la postproducción de las películas, obviamente, tuve que aprender, tuve que ejercitar, cierto tipo de, de habilidad, no es que vea todo en blanco y negro, pero sí me cuesta el tema este de, a mí me hablas de tonos y yo digo, pues es que, puedo notar el contraste, sí, puedo notar, este, un poco en lo general, no, el, el, los tonos, etcétera, pero, definitivamente sé que no podría dedicarme a esto, no, ahora bien, Diego, desde tu punto de vista, qué crees, qué habilidades tendría que tener una persona, digo, aparte de no ser daltónico, qué habilidades tendría que tener una persona para realmente dedicarse a esto, o para poder hacerlo de manera como más precisa. Bueno, pues, quería como, como aportar algo a lo que dijo Cris, y Cris, yo diría, yo también hice, y sigo haciendo el camino de Cris, y es ser curioso, definitivamente, y desde la universidad, y ahorita intento ser curioso, entonces creo que esa es una habilidad, una habilidad como para, pensemos, el color es, es algo que todo el tiempo está evolucionando, y depende de la tecnología, entonces, al final, pensemos, si tú no entiendes una parte, te vas a quedar como, yo diría, como detrás, en lo que estás haciendo, pensemos que esa, yo diría una habilidad, como el ser curioso, a qué está sucediendo, cuando ya dices, cómo desarrollo el ojo, para, para colorizar, yo diría, y se lo digo siempre a mis alumnos, lo primero es desconfiar del ojo, desconfiar del ojo, desconfiar del ojo, desconfiar de la memoria visual, es como, como lo que yo siempre pienso, y a la vez de eso, es como, como cuando uno quiere sacar físico, o quiere hacer una triatlón, como hace Stephanie, es practicar, 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 y todo el tiempo, retarse, retarse, no soy un cinéfilo, no veo tanto cine, como para educarme tanto, pero si me gusta ver el mundo exterior, me encanta viajar, estoy feliz acá en Guatemala, porque tengo los mejores paisajes, y, cuando yo veo eso, como que yo digo, estoy educando el ojo, desde mi percepción, estoy viendo el color de la naturaleza, estoy viendo los cambios, y yo diría, esa es mi constante práctica, entender el fenómeno natural, entender la luz, y a partir de eso, desconfiar de mi ojo, pero un poco adecuarlo, para lograr el resultado que quiero. Ok, ok, ahora ya hablando de, este, experiencia, en tu caso Christopher, cuando por ejemplo, tú has trabajado por ejemplo, con otros de tus compañeros, no nada más en proyectos propios. Sí. Va, ok, entonces, ¿qué hacen, cómo es el acercamiento realmente? O sea, cuando tú vas a trabajar con otra persona, con otro de tus compañeros, ¿cómo es que se acercan a ti? O sea, simplemente, te entrego el material, este, pues ahí vengo en dos días, y ya me dices, ¿cómo quedó? O sea. Pues, no ha sido con mis compañeros, pero ha sido con otras personas, unos proyectos de publicidad, y, básicamente, ahí, creo que es un poco más, no es tan divertido, es un poquito más como que solo quieren que, se mire bonito, entonces, pero básicamente, ellos se editan, te dan tu, te dan un archivo, que se puede exportar, porque yo lo pido para, para Premiere, pero para Da Vinci, porque ahí es donde puedo editar, donde puedo colorizar, no, no es mucho más que eso, porque te pueden dar solo, un archivo que tiene todo lo más material, y eso se lo regresas, la verdad es bastante simple, uno piensa que, como que pasar de editar a colorizar, es algo complicado, pero es como, al final de cuentas, un par de pasos, que si te los das de memoria, es fácil, y más si la gente tiene experiencia, como es en la publicidad, como que siento que, ya lo tienen de memoria, y básicamente es eso, me gustaría más, poder trabajar en proyectos cinematográficos, que aún no he hecho tanto, pero es como, a lo que me gustaría, por ejemplo, voy a colorizar mi propio corto, porque voy a, voy a tirarme el agua, y yo creo que va a caer bien, entonces, ya veremos. ¿Y en qué momento te buscan? o sea, es cuando ya está, ya grabaron, ya filmaron. Sí, sí, porque básicamente, pues en este punto, como es publicidad, supongo que no es nada complicado, pero según lo que he investigado, entendido, si es para un vehículo cinematográfico, si tiene que ser antes, aunque sea, no, porque, yo, pues lo que he entendido, es de que antes de grabar, tienen que, pues por ejemplo, con el arte y todo, el color no puede solo venir como de, alterarlo de la nada, tiene que ya estar como puesto ahí un poco, ¿verdad? entonces básicamente tiene que estar pensado, y creo que el colorista ahí puede como que tener su feedback, para poder, así en set, ya tener los colores también un poquito ya más pensados, pero yo diría que antes es importante, no sé si Diego… ¿Qué opinamos Diego? ¿En qué momento me buscan? Sí, o sea, pensemos una cosa, cuando se hacen, por ejemplo, cuando se hacen las carpetas de producción, ¿no? Hay una parte donde están las propuestas estéticas, que si como el director visualiza la foto, que como el arte, etcétera, pero, yo no me he topado con alguien que diga, bueno, y entonces el color, específicamente el color y el trabajo, o sea, una visión realmente profunda, ¿tú en qué momento crees que debería de un realizador, empezar a hacer, acercarse con un colorizador, ¿no? Sí, pues inicialmente yo diría un 90% de las situaciones, ¿en qué momento me buscan? cuando hay incendios, ahí es cuando llaman, ahí es cuando me llaman, cuando llegó como el, no sé qué hacer, entonces, tenemos que hacer color, y no hay presupuesto, entonces, mire a ver qué sucede, yo iría en eso. Y para responder también tu pregunta, como, el ideal es, desde las pruebas de cámara, el ideal es, que es de las pruebas de cámara, y hay unos videos que nosotros hicimos con Netflix, que están disponibles en YouTube, y habla un poco de eso, habla como de un round trip de color, desde el inicio hasta el final, y lo que se busca es, desde las pruebas de cámara, ya con un bug de fotografía, con un bug de arte, empezar a desarrollar el color, y que el color esté presente, en todo el proceso, desde el monitoreo, desde la edición, y que al final el color, cuando hablamos de la sala de color, sea un momento para pulir el color, que se pensó desde el principio, no para pensar, qué color voy a hacer, mundo perfecto, no tan popular. Ok, ok. Bueno, es interesante esto, porque creo que estamos, creando como una dinámica, en la que, tratamos de ver, cómo es que sea, lo hacemos, o en general, cómo lo hacen los estudiantes, y cómo, cómo se ya se hace, de manera profesional, entonces, bueno, siguiendo esa línea, Christopher, ¿qué información, te da un director, al momento de, acercarte a ti, así, te entrega el material, pero qué información, te da, ya la parte técnica, creo que la dejaste un poco clara, pero, qué información te da. Pues, esto es un poquito, ya más, lo que yo creo, que me irán de dar, porque, como dije, no, no trabajaba, en un proyecto cinematográfico, de alguien más, pero, yo, siendo colorista, creo que básicamente, lo principal, es como que, qué quiere, primero que nada, si hay una estética clara, si es como que, él de verdad, tiene como que, ciertos colores, que quiere que resalten, y después, si tiene como una intención, más psicológica, detrás del color, si quieren crear, un cierto mood, un cierto sentimiento, o si, pues, si solo, como que quieren algo estándar, de corrección, y, cosas, tal vez un poco más técnicas, como que, cuánto quiere así, que los colores salten, si quiere que todo sea un poquito más, desaturado, eso es lo que, pues, siento que yo que es importante que me dirían, aunque obviamente, aquí el experto es Diego, y él va a decir, la respuesta correcta. Bueno, a ver, primero que, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿hay una respuesta correcta? No hay respuesta correcta. Bueno, pero, a ver, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la responsabilidad de un director, por ejemplo, al momento de la colorización, al acercarse contigo, qué partes dependen de él, ¿no? que tú dices, Edgar, tú ves el color de una manera, seguros todos vemos algo. Entonces, lo que uno tiene que, que, colocarse como ese mandamiento, como colorista, como el color, va a ser algo totalmente subjetivo. Entonces, a partir de eso, yo siempre digo que, que yo soy como el psicólogo, como el que, el que pregunta, el que pregunta, pregunte, 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 y al final dé un diagnóstico, algo así, que debe darle a uno el director, la mayor cantidad de, ejemplos visuales, para intentar, entender, el color que él tiene en el cerebro. A manera de, ejemplos visuales, tú vas llegando, vas llegando, vas llegando, y lo bonito es que va a ser un proceso de creación mutua, donde él tiene eso, pero tú también puedes aportar. Va a ser como un, ida y vuelta, ida y vuelta, pero es, es eso, es entrar, entrar hace poco con, con la pandemia, bueno, cuando uno no podía ir ni a una cita médica, si no lo llamaban, entonces, el, el doctor preguntaba, le preguntaba a uno muchas cosas, y después le daba un, un diagnóstico, uno tiene que hacer exactamente lo mismo, el color es, subjetivo. Entonces, resumir, no hay un color específico para cada cosa, digamos, por resumirlo, sino que más bien es, de acuerdo a la interpretación de cada persona, y de acuerdo a lo, un poco al concepto general, es así, entonces. Sí, exactamente, el color es, es dependiendo de lo que él quiere, y de lo que se imaginó para su historia, y de lo que cree que puede aportar para la historia. Vale, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta como para, supongo que, o sea, aquí también hay un trabajo como autores, como artistas, o sea, artistas del color, en los que, aparte de las indicaciones de recrear estos, estos ambientes, por parte de la acción, hay como una propuesta, entonces, hablando de eso, de lo técnico y lo estético, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta para aportar? Pues, primero, como cualquier colorista, pues por lo menos yo, es como corregir el color en sí, ya que, todos los blancos y los negros hay que balancearlos, usualmente, si no es que te dicen lo contrario, pero es como, básicamente, hacer algo, en lo técnico, solo es básicamente, como, poner todo, de una manera bonita, llámalo así, después de que ya esté bonito, ya que los negros y los blancos están balanceados, no hay ruido, en ningún tipo de sentido, de ahí, básicamente, solo, pues yo, como lo hago, porque como estoy de acuerdo con Diego, no confío mucho en mis ojos, a veces siento de que, es un poco peligroso, siempre me guío por todas, pues las gráficas, ya sea, pues, de los colores, de ahí me guío, y miro ahí exactamente, un poco lo que el director me dijo, ya sea de, de qué ciertos colores quiere que sobresalgan más, y intento buscarlo a través de ese método, que es básicamente viendo todo lo gráfico, menos tanto la pantalla, pero sí, básicamente eso, tampoco tengo esa experiencia innata aún, pero, por eso, estoy muy emocionado aquí, para que Diego me explique otra vez. Otra vez, o sea, ok, bueno, al final vamos a ver un ejemplo de esto que le acabo de preguntar a Christopher, vamos a ver un ejemplo gráfico de cómo lo haces tú, Diego, pero bueno, antes de eso, a mí me gustaría preguntarte, el tema de la colorización, que la colorización es un tema caprichoso, o, realmente sí, aporta en el sentido de apoyar a un género, apoyar a una narrativa, ¿qué piensas tú respecto a eso? Yo diría, el color hace parte de la historia, así como la música hace parte de una historia, el color hace parte de la historia, entonces definitivamente pensemos que nosotros en algún caso lo veríamos como algo novedoso, pero era porque los precios del color eran absurdos, hacer una colorización era muy costosa, lo vemos como una novedad porque cada vez se vuelve disponible para nosotros, gracias a Ben Chirre Solos, a la cuña, es gratuito, pero es eso, es como una música, es obligatorio. Ok, bueno, y vamos a hacer una pequeña dinámica, como un poco para ejemplificar justo esta última pregunta que te hacía, de si realmente el color influye en el tono de las películas, en la narrativa, en el género como tal. Seleccioné tres estilos de películas, ok, y vamos a hacer lo siguiente, Christopher y el resto de los estudiantes que nos acompañan, después de la pregunta que le haga Diego, vamos a ver si ellos logran decirle qué película es y de qué género es, porque hay estilos que a lo mejor no son tan ubicables en una película, y Diego, cuando tú veas el estilos, necesito que nos digas desde tu punto de vista, qué tipo de película es, como tratando de hacer este juego, a ver si realmente los realizadores se utilizan el color como este elemento complementario a su narrativa, ¿están de acuerdo? No es un examen ni nada, ok, entonces vamos con el estilos número uno. ¿Qué opinas Diego? ¿Qué tipo de película es? ¿Comedia? ¿Una comedia? Ok. ¿Qué te hace pensar que es una comedia? Colores vivos, neutrales, que no distraigan tanto. Ok, ok. Ahora bien, ¿qué película es Christopher? No sé. ¿Alguien sabe qué película es? ¿Perdón? Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Qué bueno. No lo he visto. Es melodrama, pero siempre su estética, siempre ha sido como muy congruente, y se interpreta mucho por el lado de… Sí, definitivamente es Almodóvar. La comedia ahí, sí. Va. Ok, vamos con el segundo estil, vamos con el segundo estil, va. Este es más fácil, yo creo. ¿Qué tipo de película es? ¿Cuál es? Diego. Bueno, dinos tú cuál es, ¿qué tipo de película es? En este caso es la imagen, habla por el color, yo diría. Pues hay una película de protesta, definitivamente, y pensemos una película de protesta también real, algo documental, puede ser un docuficción. ¿Qué características en el color es lo que nos hacen ver eso? O sea, independientemente del contenido visual, o sea, hablando el color. Sí, pues pensemos que no quiere interferir con la realidad, quiere mostrarla tal cual como es, entonces en este momento tenemos imágenes, pensemos que vivimos. Ok. Un poco eso. Entonces digamos que igual, esto lo podemos notar por ejemplo en los tonos de piel, o en qué aspectos. Sí, está todo, pensemos todo técnicamente correcto. Ok, vale. ¿Qué película es? La Llorona, guatemalteca. Ok, tercer estil, último. Está difícil, Diego. Está difícil. ¿Sí? El proyector tira el gris hacia el azul, entonces debe ser totalmente blanco y negro. Ok, blanco y negro. Ok, pero ya es detalle técnico. No entendí lo que dijiste igual, o sea, está bien, pero… Ok. Pero entonces, nada, pensemos película de época, totalmente, pensemos que pudo ser grabado fílmico, tiene un tratamiento de grano, tiene un tratamiento de, como de envejecido, bastante, algunos scratch, contrastado, pensemos drama, no tengo, drama de época. Ok, tal vez. Va, ¿qué película es? ¿Perdón? Roma, de Carlos Cuarón. o sea, bien, ¿no? Digo, bien, tú que interpretaste, entiendo entonces que el trabajo de colorización de los tres proyectos fue el adecuado. Y bueno, ahorita que estamos viendo este tema del blanco y negro, ¿te ha tocado colorizar algo en blanco y negro? ¿alguien que te haya dicho esto lo imaginé siempre en blanco y negro o de dónde vino la decisión? ¿Por qué una película? Bueno, siento que hay varias razones por las que hoy en día una película puede ser blanco y negro, y creo que la primera como técnica es cuando una película es muy minimalista, que por ejemplo hay muchas líneas de luz y muchas líneas en general, porque creo que la luz se mira así como que en una película minimalista increíblemente en blanco y negro, eso sería como ya más algo técnico, pero siento que la razón correcta para poner una película en una película hoy en día es básicamente qué tipo de mood quieres crear, quieres crear un mood así melancólico, ya estás fácilmente ahí, por ejemplo una película mexicana, no sé si has visto, se llama Güeros, de Luis Palacios, es como blanco y negro, que por ejemplo podría sentirse como que no es necesario, pero después solo con saber la historia ya como que se nota, porque tiene un tono muy así nostálgico, melancólico, y cuanto colorizó en blanco y negro, yo como yo sin saber nada antes, sí coloricé el cuarto que enseñamos en blanco y negro, es verdad, sí es cierto, sí, pero lo coloricé un poco más la verdad, como que exploté mucho todo, pero le agrega a su estética, pero sí es como súper importante, yo pensaba que las películas en blanco y negro no se colorizaban, porque era como no hay color, pero sí aprendí que obviamente blanco y negro es un color, pero más que nada es ese balance que se puede enseñar, sí que es algo así muy técnicamente correcto, o hasta puedes enseñar los blancos de tal manera, o los negros más profundos, hay maneras de hacer el negro que sea así, hasta más negro de lo que se puede, pero sí, básicamente, porque Roma tiene así, la foto es increíble, y creo que parte de eso es la colorización que tiene, porque es monumental. Pero esa decisión que tú tomaste con el tuyo, ¿fue desde el principio o fue ya estando en postproducción? Sí, fue un poco desde el principio, porque Cabal, por lo mismo de que son edificios, supongo que la mayoría se da cuenta, no quería que distrajeran mucho el color en este caso, de las figuras geométricas que se enseñaban en los distintos edificios, y cómo se transforman, me di cuenta que, pues yo lo había pensado sin blanco y negro siempre, pero después me di cuenta que fue que se renforzó mi decisión, porque hacía que los edificios se transformaran de una manera que en color no se transforman, efectivamente porque la luz se apreciaba más sobre las superficies, y no se reflejaba tanto en los colores, entonces fue un poquito al principio, después dije, ah sí, démosle. Vale. ¿Qué tan pensado tiene que ser Diego? O sea, desde antes. Totalmente pensado. ¿Por qué? Totalmente pensado, pensemos que, primero es más difícil colorizar en blanco y negro, mucho más difícil. El ojo está viendo lo que más le gusta, que es la luz, entonces es más difícil. Hay una película colombiana que se llama El abrazo de la serpiente, y he tenido oportunidad de dictar clase con él, con el colorista, y él decía que tardaron bastante tiempo colorizándola más tiempo que lo normal, entonces es, pensemos, es difícil, se tiene que pensar desde el principio, porque es una herramienta de contar, y también pensemos que el blanco y negro no es de saturar y ya, sino que arte tiene un trabajo bastante amplio en blanco y negro. Antes de salir el color en el cine, lo que hacían era, directamente desde arte, buscaban texturas para reforzar ese blanco y negro, sombras, texturas, entonces debe venir desde que, yo diría desde que empieza como a, a hacerse como después de, incluso desde el guión, desde sus lecturas, empezar a darle color a ese blanco y negro, y si es más difícil, es más difícil, hace poco, cuando fue el, el año pasado, en noviembre, hice un cortometraje en blanco y negro, y al final, al final, mucho del trabajo era lograr texturas, lograr texturas, y me encanta, hay una película, seguramente todos la vieron, se llama Mad Max, y Mad Max tiene una versión silver en blanco y negro, y es increíble, es increíble la versión en blanco y negro, a mí me gusta mucho más que la versión en color, que también es muy buena, pero en blanco y negro es un placer para los ojos. También Parasite, Parasite también tiene blanco y negro, y sí, es mucho mejor, pues, mejor. Ahorita que estabas hablando, me estaba acordando de una experiencia de hace muchos años, en la que, igual, estaba haciendo un corto, y el corto iba a ser, o sea, desde el principio era pensado en blanco y negro, pero, el fotógrafo, bueno, iba a ser filmado en celuloide, y el fotógrafo pidió película color, entonces, lo único que me acuerdo que me decía es, estamos seguros que va a ser blanco y negro, ¿verdad? Sí, estamos, y tres veces me preguntó lo mismo, ¿estamos seguros? Sí, va. Entonces, ya al final mandó sus indicaciones técnicas de revelado, estuvo en la colorización, y entonces, quedó súper padre todo, pero lo que iba con esta pregunta es, ahora, que tenemos, que las cámaras digitales, algunas de ellas, o sea, pueden, el material incluso, cargarlo un poco más al blanco y negro, o sea, o que tienes incluso con algunas cámaras, la opción de tú grabarlo desde origen en blanco y negro, tú recomiendas, ¿cómo recomiendas que se trabaje mejor? O sea, ¿cómo es mejor? Esa experiencia fue con el fotógrafo, pero bueno, yo digo, ok, era filmado y bueno, él sabía lo que estaba haciendo, pero ahora tenemos las dos opciones, creo, pero ¿qué es mejor para un colorista? No, siempre va a ser mejor, grábelo full color, full color monitoree en blanco y negro, ya, porque al final, al final piensen que son señales que se capturan, entre más señales yo tenga, más información voy a tener, si le quito la crominancia de la captura, al final, pensemos que voy a tener algo que no llegó, entonces veámoslo como un proceso de, de ir de compras, quiero ir con muchas compras, muchas compras, con muchas compras, al final, siempre voy a monitorear en blanco y negro, pero tengo la información. Vale, ok, Christopher, la peor experiencia, alguna cosa que hayas, algún trabajo que te hayan entregado, que de plano, o sea, no hay para dónde, si ha habido o no ha habido? Sí, no hay para dónde, no, tal vez solo, para la misma clase, le llego, perfecto al final, tuvimos que colorizar un corto, yo coloricé, un videoclip de Gustavo, que se llama Lux Inferno, y más que no sé, más que fuera, ha sido un problema, en sí de color, era un corto con tanto color, y tantas cosas, que la verdad, como que, en un punto, ya no podía, como hacer que todo se diferenciara, ya que, en este caso, se grabó, pues, todas las luces eran muy fuertes, ya con el color pensado, entonces, ya ahí no se puede hacer mucho, en el sentido de que, pues, ahí está ese color, no puedes como alterar tanto, si ya pintaste todo el cuadro, de luces, de colores, ¿verdad? Entonces, siento que cabal, por ejemplo, eso es algo que aprendí, digamos, que no, a veces, aún en set, por lo menos con las luces, no hay que, irse por el color exacto, que uno está pensando, solo así, pintar todo, porque, porque, ahorita, en mi corto también, me di cuenta de eso un poco, de mi tesis, de que en una escena tengo, pinté toda la sala, de un color, y ya me di cuenta que, pues, básicamente no poder cambiarlo mucho, pero, bueno, también si está bien pensado, como es para el blanco dinero, creo que, también está bien, solo, es estar muy seguro, que uno quiere esa intención, y no es decir, hmm, te das otra cosa, y ya después es difícil, pues. Ok, y hablando de estos ejemplos, Diego, malas decisiones, ¿cuáles crees que son, como, como, un poco lo que menciona, estos ejemplos que mencionaba Christopher, ¿qué otras malas decisiones, a veces se toman a la hora de filmar, que repercuten en problemas de colorización? Uy, y te diría un montón. Empieza, empieza, empieza. Porque, es verdad, en muchos casos, te contactan, para resolver problemas, malas decisiones, no usar luz, luz, denos luz, denos luz, al final, es como, como información, que nosotros queremos, mala decisión, no estar, no estar, ciento por ciento seguro, de que eso se quiera, pensemos que, eh, filmar en blanco y negro, sería exactamente lo mismo, que filmar todo pintado de colores, al final, tú no tienes información, de volver atrás, entonces, es como eso, malas decisiones, eh, grabar con celular, no mentiras, no, malas decisiones, es como, eh, colorizar, es como cocinar, colorizar, es como cocinar, una mala decisión, sería como, quiero hacer un gran plato, con malos ingredientes, lo mismo pasa con el color, para hacer un buen color, necesito buenos ingredientes, entonces, malas decisiones, sería, pensar que eso, es magia, es magia, cuando hay buenos ingredientes, ok, bueno, después vamos a, hacemos una, un documento, de malas decisiones, se va a llamar, está bien, una novela, una novela, una novela, ok, bueno, está bien, ok, hacemos otra, otro juego con fotos, va, vamos, vamos, bueno, ok, a ver, ahora va a ser, eh, bueno, hablando de malas decisiones, o de deficiencias, va, hay tres estilos, ¿no? ok, eh, eh, bueno, ya que viste el ejercicio que hizo, que hizo Diego, ¿le entras a lo mismo o no? o sea, tú tratar, tú tratar de, de adivinar qué tipo de película es, ok, y posteriormente Diego, hablas acerca de, pues, lo bueno o lo malo de, de lo que veas, del estilo, parece, vamos con el primero pues, si la conoces, igual puedes, eh, darnos las referencias, o los antecedentes, de lo que tú crees que… creo que estoy confundiendo con otra, entonces, no creo que esta no la he visto, pues, yo lo miro todo, bastante como, monótono, básicamente, se hace un poco de verde allá al lado, y, hay mucho café, eso me indica, que es posiblemente un drama, honestamente, creo que los colores monótonos, en las películas, realmente indican, algo más por ese lado, eh, no tanto así, como algo vibrante, como las comidas, como decía Diego, entonces posiblemente drama, y, ¿qué más? ok, ahora vamos con Diego, o sea, ¿qué aciertos o desaciertos ves en esto? Pues, pues lo primero uno diría, a veces ver un estilo, no le da el contexto de la historia, entonces, entonces también, también pensemos que, que eso puede ser algo, como que, que, que limitara lo que voy a decir, pero yo diría, hay buenas decisiones, pensemos que están jugando con color complementario, tienen, tienen cojines azules, eh, y hay como, cafés, cafés naranjas, como en el, en el, en el, en el fondo, entonces pensemos que hay una propuesta de arte, eso podría ser una buena decisión, y sí, pensemos, dos colores todo el tiempo, hasta, hasta en el pelo de ella, entonces yo diría, a mí me parece una buena decisión, en ese sentido, eh, no sé, tal vez de pronto la fotografía coincide un poco con, con Cris, de que no se ve profundidad, y ese es nuestro objetivo, lograr profundidad, pero yo diría eso, me gusta que inmediatamente yo la vi, yo dije armonía complementaria, y hubo una propuesta de arte. Vale, contraste, algo, pues se ve todo, está bien, pensemos. Ok, se ve todo, eso ya es ganancia, muy bien, vamos con el siguiente estilo. Pues ahorita que Diego mencionó esto, los colores complementarios, creo que me ayudaría, pero no me acuerdo de tanto eso, de su clase, perdón Diego. Bueno, aquí, basándose más, no tanto en el color, sino en lo que puedo ver, se siente como un drama, la verdad, también por el uso del lenguaje cinematográfico, que no es tan usual en una comedia, y no pareciera nada, otro género que no es drama. Diría que por los azules, también está jugando ahí bastante con, pues azul y rojo, no me acuerdo cómo era su relación, pero es como un juego entre azul y rojo, principalmente, y pues viviría un drama, pero ahorita sí, mi experiencia me está fallando, diría, más que nada por lo que miro. Y las notas que no tomaste, sí, claro. Básicamente. Va, ok, va. ¿Qué opinamos Diego? ¿Qué opino? Cuando oí esto, dije, esto es Latinoamérica, o sea, una, por las paredes, mil colores. Si el otro tenía como una paleta clara, este no la tiene, y es mucho de, como de nuestro, yo diría como de nuestra cultura. Entonces, puede ser un acierto, o también un desacierto, porque no, pensemos que para este caso, si querían mostrar algo real, algo de lo que vivimos, está, me gusta que tenemos dos planos de luz, un plano al fondo, y otro plano de ella, entonces creo que eso le da una buena profundidad a la toma, como dos planos, y, y bueno, yo diría como, a ver, ¿qué otra cosa veo? Sí, pensemos como se ve, espiando, yo creo que funciona bien, más que todo como el encuadre fotográfico me gusta, como la, la composición un poco. Ok, vale. Y el punto de fuga, mírenlo. Va, ok, vamos bien. Último. Bueno, este ya tiene como un estilo de color, estética mucho más marcada, por lo que ya no siento que es necesariamente un drama. Yo por, por lo del azul y el, que siento que es muy usado en los thrillers, por ejemplo, me diría que es un thriller, aparte porque, por el gran uso del, pues, demasiada oscuridad, que en unos dramas usualmente no es tan común, que está tan oscuro todo, pues yo vi un thriller, así como, de un solo. Así. Va, ok. Bueno, en este caso, este, esto yo sí lo vi, entonces sí puedo opinar mucho más en, como del color, en sí de la pieza, y cuando yo lo vi el color, me sacó, de la historia. me sacó de la historia, porque es, es cuando hay, hay lugares, hay colores que te, que te sumergen, pero es como, no sé, como colocarle un metal a una película de música, de música clásica, del renacimiento. Entonces es, a mí me parece que es muy fuerte, es muy fuerte, es, videoclip, yo me imagino videoclip de MTV los inicios, a fuerte pintado, no cuando pasaban reality, sino cuando pasaban videoclips, y, a mí me parece un desacierto, me parece un desacierto, me parece que saca de la historia. Ok, digamos que también, digo, además de que, hace rato decíamos, ok, puede apoyar la narrativa, puede apoyar el género, pero entonces también, una mala decisión, hablando malas decisiones, nos puede llevar a, o sea, simplemente desconectar al público de la historia. Vale, ok, bueno, vale, pues, interesante el ejercicio, creo que sí, bueno, en estrictos sentidos, se supone que los, los, los géneros que dijiste de cada uno, al menos es como lo estaban manejando estos proyectos, entonces, ve, ya, aprendiste algo más de Diego hoy, ¿ves? Claro. Ok, bueno, este, ok, Diego preparó un ejercicio rápido, un ejercicio rápido de, un antes y un después, digamos, ¿no? ahorita vimos el, el, el trailer de, eh, historia de Guatemala, que estuvo trabajándolo él, entonces, bueno, nos va a mostrar un poco, eh, a grandes rasgos de lo que fue el proceso, eh, y, bueno, posteriormente regresamos a, a sus preguntas, ¿va? Bueno, historia de Guatemala, eh, Bogotá, mi sala de color, y, y, y tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto, entonces creo que, que el primer sentimiento fue como, como, voy a hacer un proyecto que me guste, y creo que eso es como lo mejor, de un país como que, que Miguel me, me ha llevado y con Estefan y me lo hemos conocido, yo dije, qué bonito, qué bonito, entonces fue como, como, como hacer algo, como cuando ahí te dicen como, no sé, como que te gusta algo, y te lo dieron, entonces sería como lo primero. Momento aburrido de la noche, pero no, esta presentación igual yo se las dejo, si la quieren revisar, eh, y, esto es simplemente como un, un mapa conceptual, de lo que nosotros hicimos cuando llegó el proyecto, y de la planeación como estratégica de, de, tenemos ciertas fechas, eh, tenemos ciertos objetivos, y esto lo tenemos que realizar. Desde, conversaciones con, en este caso con cliente, con, con la universidad, intentar entender, conversaciones técnicas, para a partir de ahí, desarrollar flujos de trabajo, ya una vez, como entendí un poco el, el proceso, eh, en la empresa evaluamos, un poco el personal, que iba a estar en la, en el proyecto, inicialmente estuvimos, tres personas, prácticamente, eh, después tiempos de entrega, se evaluó, eso era un proyecto remoto, se evaluó mucho, como los tiempos de descarga, y los tiempos de envío, como que más o menos, lo teníamos calculado, y definitivamente, lo más, yo diría lo más complicado, fue como, establecer el, el flujo de trabajo, en este momento, esto fue un flujo de trabajo, híbrido, en donde, se conformó el material, original de cámara, pero también se pidió, renders, de material de archivo, entonces, una de las etapas, que tardamos, que tardamos más tiempo, fue conformar, conformar el, el material, eh, esto, fue un poco, el proceso de color, en el proceso de color, también participamos, tres personas, eh, inicialmente, pensemos, el supervisor de pozo, el coordinador, diálogo con, con el cliente, correos, había un asistente de color, que es una chica, incluso, esa fue alumna mía, y trabaja conmigo, y, y ella hacía el, pensemos, el grueso, seamos el grueso, y después, de una vez, hecho el grueso, como del color, yo ya llegaba, y empezábamos a pulir, empezábamos a pulir, pensemos que, un capítulo, 25 minutos, aproximadamente, tardábamos, colorizándolo, alrededor de 40 horas, eh, había un intermedio, más o menos, tres días, pensábamos, por, por color, y, pensemos, por semana, lunes, martes, miércoles, color, miércoles, enviábamos, para que nos envían, nos hicieran revisiones, era muy importante, y yo siempre, como que lo, lo intento es, eh, usar métodos de revisión, fáciles, para el cliente, entonces, nosotros usamos una aplicación, que se llama, frame.io, eh, y es un método, bastante, bastante fácil, como para que ellos, hagan comentarios, después de recibidos los comentarios, eh, lo que hacíamos, era nuevamente, eh, en este caso, yo estaba con, con Cori, que se llama, la chica con la que trabajo, y, los dos, pulíamos, pulíamos, y después, enviado, sucedió, inicialmente, y siempre pasa, los primeros, los primeros capítulos, mientras, se desarrolla, en ese caso, como el look, van a tardar más tiempo, y ya después, es mucho más rápido, después tú tienes, escenarios y presets, de ciertos tipos de, por ejemplo, de entrevista, o de material de archivo, y después lo aplicas, eh, también, antes de empezar el color, hubo una, una decisión, totalmente técnica, y es, eh, cómo se va a colorizar, bajo, qué tecnología, se va a colorizar, nosotros lo colorizamos, bajo, bajo una tecnología, de Ases, eh, se hicieron pruebas de look, y también se, empezó a hablar, de cómo íbamos a colorizarlo, que ahorita, en un momento, les voy a mostrar, y finalmente, también, antes de empezar, cómo a, a hacer el color, también dijimos, bueno, vamos a tener tiempos de render, los tiempos de render, eh, hicimos un pequeño cálculo, que salió mal, es normal, pero, porque los tiempos de render, resultaron ser más largos, pero inicialmente dijimos, bueno, vamos a sacar dos tipos de render, terrestales resoluciones, pensemos que, esto sucedió antes, de empezar a colorizar, como una planeación, de qué se iba a hacer, eh, porque esto nos dilucidaba, el tiempo, y qué necesitábamos, a mí me gusta mucho, como, esto todo, ustedes dirán, pero, por qué tantas personas, tres personas, para, para un color, me gusta dividirlo, me gusta dividirlo, bastante, en este caso, pensemos que, de tres, en muchos casos, eran dos, en, yo diría, en un mundo, también, común, es uno, eh, y me gusta dividirlo, para, porque a veces, cuando uno hace el color, por ejemplo, durante cuatro días de algo, al final, le va a gustar, un poco, lo que hizo, entonces, la razón, por la que a mí me gustaba, como, que ella empezara, a hacer el color, era, porque cuando yo llegaba, llegaba a un proceso, eh, por decirlo así, nuevo, y mi ojo, estaba menos acostumbrado, a tres días, de haber colorizado todo, y podía juzgar mucho mejor, eh, pensemos que esto, esto fue como, como la decisión técnica, inicial, esto tiene un láser, eso sí, y aquí ven mi pulso, jajaja, esta fue la decisión técnica, de seteo del proyecto, esto fue un poco, lo, lo que se hace, cuando seteamos el proyecto, muy técnico, lo sé como para, jueves, seis de la tarde, seis y treinta, y después, lo que hicimos fue un poco, dijimos, bueno, como vamos a colorizar esto, eh, el proyecto tenía entrevistas, tenía, eh, el presentador, tenía, eh, grabación de cámara, de archivo, y tenía también animaciones, animaciones directamente, After Effects, entonces, a partir de eso, lo que nosotros hicimos, es establecer grupos, establecer grupos, para que, lo colorizáramos mucho más rápido, pensemos que, en este proyecto, tuvimos tiempo, pero hay veces que, que no hay tiempo, entonces tú tienes que ser muy eficiente, entonces, por ejemplo, presentador, no sé si podemos apagar esta luz, Miguel, lo que nosotros hicimos, es agrupar todos los planos de presentador, y empezamos uno a uno, y, esta fue la estructura, inicial, que se trabajó como el presentador, eh, en sí, en sí, pensemos que, que no es complicada, no es complicada, ahorita la otra, es un caos, pero no es complicada, y lo que hicimos, en muchos casos, lo que sucedió, el reto, acá con esto, fue que había un proyector, entonces, el proyector, lo que hacía, era crear mucho blooming, en el presentador, y gran parte, de todos estos nodos, que ustedes observan acá, es intentar, limpiar, 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 otro problema, que sucedía acá, era que, esto no tenía, pensemos, por el mismo proyector, por la misma luz emitida, todo esto se veía sin foco, todo esto se veía sin foco, entonces, acá hay uno, precisamente, donde limpiábamos las luces altas, la piel, el proyector emitía verdes, entonces, la piel de, de Ronales, pensemos, es moreno, y los morenos, tendemos más hacia el verde, súmale un proyector, queda más verde, entonces, había un nodo, exclusivamente, para eso, y lo otro que sucedía también, bueno, este es un plano medio, en los planos generales se nota, el piso se veía bastante sucio, se veía bastante sucio, no porque no lo limpiaron, sino que porque, por el mismo reflejo de la luz, entonces, había un nodo, específicamente, como para el piso, limpiar negros, ajustes, y también lo que sucedió, es que hubo flicker, en algunas tomas, entonces, aplicábamos acá un flicker, a sí mismo, como un reductor de ruido, al principio, que esto fue un poco, lo que, lo que, lo que tardó más tiempo, en el proceso de, de renderización, esto, pensemos, imagen, grabada logarítmicamente, y más o menos, a esto se llegó, obviamente, nos dieron un referente, pero como ustedes ven, ya vemos mucho más definido esto, hay trabajo, en la piel, se le dio un look, el look que buscamos, era un poquito, como azuloso, algo complementario, y, y pensemos, al final, lo que queríamos privilegiar, era la información, aquí ustedes lo ven, en diferentes escenarios, y, principalmente, creo que, uno de los, de las cosas más difíciles, fue la piel, y los fondos, la piel y los fondos, muchas de las correcciones, me acuerdo que, que nos hacían, era, queremos ver el fondo, y ahí es cuando, uno dice, como de colorista, pero, no sucedió, en cámara, pero no hay problema, para eso está en la postproducción, y aquí, lo que hicimos, precisamente, era máscaras, o solo una máscara, y, definíamos acá, y en este caso, qualifiers, y tracking, y acá, un qualifier, para el azul, calificadores de imagen, el otro, era también, archivo, tomas de archivo, en ese caso, pensemos que aquí, había en muchos casos, una intención fotográfica, había muchos casos, de intención fotográfica, había luces, había banderas, y, un poco lo que dijimos acá, es, nosotros en este caso, tenemos que hacer lo contrario, a volver una imagen bonita, sino que tenemos que, ensuciarla, tenemos que ensuciarla, tenemos que hacer, que se vea una imagen de época, como, darle su carácter, y esto, fue un poco, de la estructura de nodos, que se manejó, estos, son los básicos, pensemos, un nodo de ajuste, y la clave, en este proceso, sucedió acá, si nosotros, queríamos ensuciar la toma, lo que hicimos, fue como crear, luces, artificiales, para reforzar un poco, las luces que se hicieron, y a partir de eso, piensen que, estos que ustedes ven acá, son estas luces, que nosotros creamos, en postproducción, y lo que nosotros lo hacíamos, era las intersectábamos, y las movíamos, para, un poco pasar algo de esto, a algo como esto, donde, creáramos textura, el principal objetivo, era crear textura, ensuciar la imagen, también en algún momento, aplicamos una emulsión filmica, en las animaciones, sucedió que, había animaciones, y había tomas, como esta, que, bueno, sí, como esta, que era grabada con cámara, eso fue un gran problema, a nivel de color, porque la cámara, no define tanto, como algo, hecho en After Effects, entonces, ahí el reto era, si nosotros ensuciábamos, esta de cámara, la de animación, la teníamos que ensuciar, muchísimo más, entonces, aplicamos emulsiones filmicas, a las tomas, a las animaciones, y aplicamos ruido, entonces, pensemos que, en este caso, el objetivo, era que se viera, de época, ensuciarlos, acá unos ejemplos, un poco, esta toma, directamente, de original, animación, y, acá un poco, el resultado, entonces, pensemos que, fue un proceso bonito, un proceso bonito, un proceso creativo, un proceso creativo, donde pudimos, aprovechar, como el material grabado, como siempre, en color, hay, hay que, pensemos, corregir, corregir, y, al final, lo que uno, siempre tiene que pensar, es, el cliente, o el, perdón, el espectador, no va a tener, ni idea, de los problemas, de grabación, ni problemas, de post, nada, y ese es el ideal, el ideal, es que todo se vea, tan, pensemos, tan fluido, que él no se distraiga, sino que disfrute la historia, es un poco eso, y ya. Bueno, lo que queda claro, es que tampoco, fue un proceso, así súper rápido, y que hubo que, hacer todo un diseño, a partir, de, un material, que también había sido, como bastante cuidado, entonces, qué pasa cuando, o sea, qué pasa si no hubiera sido, este el caso, o sea, porque, digamos que, en algún punto, tú decías, bueno, esto se puede, en postproducción, y hay esta frase, de que dice, todo se arregla en post, o sea, realmente, todo se arregla en color, no, no, pero también, va a depender del tiempo, y aquí, ya teníamos tiempo, eso era bueno, si no hubiéramos tenido tiempo, en algún momento, para, por ejemplo, para arreglar, la parte de, de la luz, que emitía el blooming, que emitía el proyector, no hubiéramos, no lo hubiéramos logrado, entonces, también va a depender, va a depender del tiempo, pensamos que, muchas cosas, se puede agregar, muchas cosas, se puede arreglar, y también depende, el colorista, también tiene que ser, como el, el que busca soluciones, busca soluciones, eso lo da, el conocimiento del software, pero también, un poco como, como proponer. Y ahorita, que estás mencionando, el tiempo, cómo se podría calcular, entonces, el tiempo, que necesita, para hacer, la corrección de color, de, de un corto. Eso es, pensemos que, en muchos casos, uno lo que tiene, es que preguntar, cuánto tarda, un corto, y seguramente, uno va a tardar más, y más, cuando inicia, pero lo que, yo me acuerdo, que yo colocaba, al principio, yo colocaba un reloj, un cronómetro, y yo decía, estoy tardando más, de lo que, el promedio, está tardando, entonces, yo diría, uno debe llegar al promedio, uno debe llegar al promedio, de lo que te dice, el compañero, de lo que te dice, la industria, y, a partir de eso, lograrlo, gran parte de nuestro éxito, es hacer las cosas, bien, y rápido. Vale, y ahorita, que hablaban de eso, de tiempos, o sea, de lo que explica Diego, cómo se hace acá, o sea, cómo se calcula eso, cuando llegan contigo, y si yo llego, te entrego, y te digo, cuánto tiempo. Pues, yo lo que he manejado, es como, por minuto, calculo como, tal, es unas, dos horas, porque creo que, tomando en cuenta, depende, también, como dice Diego, si es un trabajo simple o no, si está bien grabado de todo, al final de cuentas, creo que sí, por minuto, dos horas, también depende del número de planos, si hay mucho movimiento, en la cámara, porque ahí como cambia, todo, rápido, pero si está como estático, y digamos, está relativamente bien grabado, diría, tal, es una hora, dos horas por minuto, porque siento que, se puede hacer, lo que pasa que, en nuestros, pues, círculos estudiantiles, aún comentamos muchos errores, en cuanto a iluminación, y pensar de que todos, se arreglan post, como, como tú decías, pero que no es, que se puede, pero eso hace que todo, sea mucho más tardado, entonces, yo diría que, en un mundo perfecto, tal vez, dos horas, pero, creo que para algo estudiantil, unas tres, porque sí, la verdad que sí, a veces, no tomo mucho en cuenta el ruido, por ejemplo, yo aprendí, el mes pasado, una clase con Romeo, algo muy importante, que es, no hay que grabar, ya pensando en la iluminación, que uno quiere final, por ejemplo, si uno graba un cuarto oscuro, no hay información, y ya no se puede hacer nada, hay que grabar todo siempre, lo más iluminado posible, y bajarlo después, entonces, creo que cabal depende mucho de eso, de, cómo se graba el tiempo. Yo le agregaré algo acá, y es, uno aprende, muchísimo de los cortos estudiantiles, porque lo que tú dices, son, hay problemas de iluminación, hay problemas de continuidad, a nivel de luz, ahí es donde uno saca músculo, ahí es donde uno saca músculo, y, a los asistentes, a mis alumnos, yo siempre digo, nada, ser el curioso, como, ¿quién quiere colorizar esta tesis? no hay nadie, me gusta, coloricémosla, eso es, eso es como empezar a aprender, empezar a aprender, un poco eso, y también, lo de los tiempos, va a variar del número de planos. Vale, entonces, digamos que, hasta no ver, digamos, el material, es que no podemos calcular, exactamente, o aproximadamente, qué tiempo nos va a tomar colorizar. Ese sería el ideal, pero a ti no te van a mostrar el material, si no te van a contratar. Ok, interesante. Y tú tienes que pasar una cotización. Sí, sí, y entonces, ¿qué haces en esos casos de tu lado, como colorizador? No, lo que yo te dije es promedio de las industrias, promedio de las industrias, y te dice un corto, un corto, pensemos, de 10 minutos, es alrededor de 3 días, un comercial, un comercial, pensemos, es una jornada, entonces, es lo que uno tiene que hacer, es establecer los tiempos de la industria. Vale, y bueno, ya que estamos hablando un poco de, estamos en el tema de recomendaciones, ¿qué recomendarías justo para los proyectos estudiantiles? ¿qué prevenciones tienen que tener? pero además de eso, adicionalmente, ¿qué más podía sugerirles para que tengan un buen, camino hacia el color, hacia la postproducción? Bueno, y esto se lo he dicho a todos, todos los días a mis alumnos, es primero no había una imagen gris, apliquen transformaciones, una imagen gris es logarítmica, el logarítmico es un proceso de captura, no un proceso de visualización, entonces lo que sucede con una imagen gris, es que al final se olvida, todo proceso de intención creativa realizado en el set. Entonces, lo que uno debe hacer desde que monitorea en set, desde que edita, es ver una imagen, pensemos, mapeada, a una pantalla estándar, ¿qué significa? que se vean los negros negros, que se vean los blancos blancos, eso se hace con un look técnico, y es eso, verlo desde el principio, entonces hemos dado cuenta que, la industria cometió un gran error, durante la aparición de las cámaras digitales de cine, y es nos acostumbramos a un gris, ahorita lo que buscamos es que el gris no se vea, el gris es una forma de capturar, no una forma de visualizar, entonces mi recomendación es, desde que empiezan a editar todos sus procesos, aplicar un look de transformación técnica, para ver una imagen mapeada a un monitor, el gris es un error, como una visualización, y al final, les termina gustando el gris. Preguntas chicos. ¿Yo puedo hacer un ayuadío? Sí, claro. ¿Tú cuál crees que es la mejor solución, para lo que es posiblemente el peor enemigo, el colorista, siento yo, aunque sea en mi experiencia, que es el ruido, ¿tú crees que hay imágenes que ya no se pueden salvar, por el hecho que tienen mucho ruido, o como ahí vi que tenías un nodo, que era de noise reduction, como que siempre se puede salvar el ruido? Por ejemplo, en mi corto tengo un plano, específicamente, que tiene mucho más ruido, de lo que hubiera querido, y estoy así como diciendo, ¿será que esto se va a ver así bien después, o va a costar mucho? El ruido, el ruido no tiene solución. No, pues, ¿cuál es la recomendación? Si tiene mucho ruido, hacerle un tratamiento, pensemos, amplio de reducción de ruido. ¿Cuál sería? No solo aplicarlo en un nodo, sino aplicarlo en canales. Aplicarlo en canales, y aplicarlo sectorizado. Si te da el tiempo, y también si te da la máquina, porque un render con reductores de ruido, va a ser mucho más pesado. Pero, si, para eso está el DIT, el DIT está para, para verificar, que la imagen, sea lo más técnicamente limpia, en grabación. Y, es donde hay mucho empleo, en la industria actual. Qué bueno. Qué bueno, hubiéramos querido saberlo antes, ¿verdad? Pero bueno. Sí, Amanda. La pregunta es, que en publicidad se utiliza el color para, tranquilizar, estimular, vender, llamar a la acción, o sea, para estimular las sensaciones, y esa forma de incluir en los compradores. Y, es, qué diferencias o similitudes hay, entre la colorización, para fines publicitarios, y la colorización, para fines cinematográficos. Y, y la anotaste, ¿no? tan, tan larga era, que la anotaste el celular. Está bien, está muy bien. Ah, bueno. Eh, ¿empiezas, Cris, o yo empiezo? Eh, dale tú, pues tú. Yo, yo tengo mi experiencia, pero estoy seguro que la tuya es mucho más amplia. Yo diría, el objetivo es el mismo, el objetivo es vender. Tú tienes que vender tu historia con color también, al final es el mensaje. Eh, tanto a manera, pensemos, en un cine, como a manera de publicidad. El objetivo es el mismo, es el mismo, al final, pensemos que, eh, en cine, tú vas a tener más tiempo, para hacerlo, vas a tener más control, pasa con publicidad, una de las razones por las que yo dejé de hacerlo, era porque a mí me parece que el color es un, es un, es un proceso de crear, junto con el que creó la historia. En publicidad, en muchos casos, no tienes ese, no ves al director nunca, en algún momento, eh, no ves al director de fotografía, te dicen, llegó este comercial, hágalo. Ya, entonces, eso, eso es el peor error, pero es un error muy común. Cuando tú estás en una, como en una producción cinematográfica, tú puedes crear juntos, y ese es el mejor color, el color que tú te imaginas, o que crees que, que funciona, siendo la última persona que llegó al proceso creativo, en muchos casos no funciona. Entonces, es eso, y hay algo tan básico, y es, eh, creérsela, 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 la historia, ver la historia, hay una amiga colorista que, que ella, es precisamente, es colombiana, viviendo en México, y hablábamos, la vez pasada, ella decía, cuando, a mí me, le va bastante bien, bastante exitosa, decía, cuando me contrata para un proyecto, yo pido el guión, antes de verlo, y ella lee el guión antes, y después ya lo ve, y se sumerge mucho más. Entonces, pensamos que es cuestión como de, los dos, buscan el mismo objetivo, va a variar un poco la forma. Platica tu experiencia, ¿qué ibas a decir? Pues, básicamente, un poco lo que yo al final, de que, no es como que, haya mucho feedback, del director, o la persona encargada, sino solo dicen, bueno, aquí está, hacelo bonito, como solo, hacelo, no hay, pues, porque según ellos, piensan que la publicidad, no puede tener creatividad, no es que solo tienen que ser, así como todo, estándar, pero yo creo que la publicidad, también se puede aprovechar el color, perfectamente, pero si necesitas a alguien, que tenga esa visión creativa, que te guíe un poco, o que te dé el permiso, que justamente la publicidad, no tengas ese permiso, de poder improvisar, quieren ellos siempre, un resultado muy estándar, que es todo lo contrario del cine, sí, básicamente. Vale, ¿alguna otra pregunta chicos? Ah, ya, Estefany. Continuando con tu, continuando con tu respuesta, acerca de la relación, de los, de quien dirige, el creador, con el colorista, ¿cuál es lo que son las características, que Artur recomiendas, en esa relación, entre dirección, y colorización? ¿Cómo se establece una buena, o cuáles son las mejores prácticas, para establecer una buena relación, entre esos dos perfiles? Ok, eso es clave, eso es clave, y cuando, cuando como que Edgar me preguntaba, ¿qué le gustó a usted de colorización? A mí una de las cosas que me gustaba, o que me gusta aún, es la sala, es la sala de color, tú estás en una sala de color, y, piensen, esta es una sala de color, y en muchos casos, uno trabaja con el cliente, entonces, pensemos que, un maestro a mí me decía, el colorista tiene que tener, un talento artístico, un talento técnico, pero también tiene que ser, una persona comunicativa, un recreador, ¿por qué? porque tú lo vas a tener al lado, tú lo vas a tener al lado, yo diría, una característica es, oír, lo más, fino, algo subjetivo, preguntar, preguntar, preguntar mucho, preguntar mucho, no olvidar que tú eres el que comanda el barco, que eso también es importante, y yo siempre digo, si tú eres el colorista que, va a seguir las órdenes de él, va a haber muchos coloristas, que van a hacer exactamente lo mismo, pero entonces lo que tú tienes es, es que, entenderlo, e ir un poco más, ir un poco más, pensar en esa parte, y también, definitivamente, yo creo que, es como, sumergirse en la historia, verlo, verlo bastantes veces, ver la historia, y, a mí me encanta, por ejemplo, en esa labor de color, en muchos casos, uno lo hace con el director, en gran cantidad de los casos, lo hace con el director de fotografía, a mí me gusta preguntarle, los tipos de luces que usó, técnicamente, como que él diga, acá coloque una luz a la izquierda, acá coloque una luz a la derecha, usé un 6500, toda la parte técnica, para yo entender, mucho más que sucedió, entonces, al final, pensemos que es como, como los tres, como una parte artística, sumergir la historia, una parte técnica, ver técnicamente, cómo se grabó, y una parte, de recreador, que es, al final, hablarles, hacerlo, que el color, es una experiencia, y al final, estar en una sala de color, es una experiencia. Allá atrás, Valdi. Así como decías ahorita, la relación que, llegas a tener, en un punto, con fotografía, por ejemplo, para las luces, ¿cuál es la relación, con arte, digamos, desde la propuesta visual, la propuesta de color, y todo el apartado, del, del diseño, y de la puesta en escena? Ojalá, el director de arte, se sentara, en esa sesión de color, porque uno, en muchos casos, daña, la planeación de arte, daña la planeación de arte, él pensó, no sé, un color, como el tuyo, como el morado, que tienes en la camiseta, pero, en color, no lo puede dañar, lo puede llevar, hacia otra parte, pensemos que, el mundo ideal, es que cuando, tú haces esas pruebas de cámara, tú aplicas un look, y grabas una carta de colores, le aplicas ese look, y eso se lo pasas, se lo pasas al departamento de arte, el departamento de arte, va a saber que, el morado, cuando tú aplicas un look, no sé, azuloso, se va a ver diferente, entonces, ellos van a intentar, buscar soluciones, de arte, para rescatar ese color, y que el look, no invada, ese es el mundo ideal, el mundo ideal, es grabar con cartas de colores, dárselas a ellos, con un look aplicado, y que ellos vean, los diferentes tipos de colores, en mi caso, te cuento, me encantaría, que el director de arte, estuviera en una sesión de color, porque al final, uno está intensificando, un poco lo que ellos, planearon desde el principio, en algún momento, también le preguntaban, a un colorista famoso, y era, uno que coloriza, una película de Star Wars, y le preguntaron, usted como creó, el look de color, y el dijo, yo no creé, absolutamente nada, sucedió, desde los primeros storyboards, desde que definieron, los colores, de los lightsabers, ahí se creó el color, y pensemos que, también, cuando ustedes le dan rec, en este momento, que hay una cámara, dando rec, ahí ya están tomando, una decisión de color, al final, lo que uno hace, es intensificar, un poco eso, ¿alguien más? Bueno, la buena noticia, es que, después de esta sesión, todavía pueden, acercarse con Diego, con Christopher, a seguir platicando, a exponer sus dudas, pero bueno, por hoy, digamos, vamos a dar por terminado, el evento, no sin antes, agradecerles a todos, que nos hayan acompañado, a nuestros invitados, a Diego, a Christopher, y recordarles, bueno, que estén atentos, a las comunicaciones, de la escuela de cine, para el resto, de los eventos, que están planeados, en el resto del semestre, recordarles, bueno, que este evento, en particular, artista emprendedor, es una actividad, realizada por la escuela de cine, para exponer, la trayectoria, de los estudiantes, y de los profesores, y bueno, tener este, este diálogo, en el que, además de que, expongan ellos, de acuerdo a su experiencia, nos compartan sus, sus trabajos, bueno, haya este tipo de, de diálogos, ok, recordamos que también, en las redes sociales, en Cine UFM, en Instagram, en Facebook, se publican también, nuestros eventos, o en la página, cine.ufm.edu, muchas gracias, por habernos acompañado, buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.